Hoy solo pensando mi amor, me arrepiento y te pido perdón Como un tonto sin quererte engañé, regresa pronto que yo te esperaré Sabor Con mucho amor para todo el país Te lo dice la cumbia No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acudicándome Tu alma es mi amor, vivirá mi pasión Procura terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Para vos muñequita hermosa Me entorno a mi amor, vivirá mi pasión Procura terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Amor La cumpia Música 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 Música